Hoy en Empresarios del Campo con el Laboratorio AGB Salud Animal en cabeza del Dr. Juan Carlos Álvarez hablando sobre ganadería de precisión y el menor esfuerzo. Bueno doctor, nosotros siempre hemos hablado sobre la industria ganadera como tal y en eso ha existido una evolución, o sea, el negocio no es como hace 15 años, mucho menos hace como 20 y viene una transformación. ¿Hacia dónde va la ganadería en Colombia? Sí, Freddy, es una pregunta muy interesante, mucho más en los tiempos que estamos viviendo hoy. Hay muchas personas todavía que piensan que toda la ganadería está escrita, realmente no es así. Tenemos nuevos mercados, nuevas tendencias, nuevas maneras de hacer las cosas. Y lo que hoy está llevando al mundo pecuario, específicamente al mundo ganadero, que lo está impulsando es lo que llamamos la pecuaria de precisión y la pecuaria de menor esfuerzo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando usted establece dentro de la finca un sistema de monitoreo con sensores que están monitoreando 24 horas las vacas y que usted en su celular le llega información, usted está haciendo pecuaria de precisión. Cuando usted utiliza unos drones para mirar cómo están funcionando las praderas, usted está usando pecuaria de precisión. Pero entonces eso ya hoy, por hoy, lo estamos trabajando con lo que llamamos también la ganadería de menor esfuerzo. ¿Qué significa eso? Significa poder utilizar sistemas de manejo y poder utilizar productos y protocolos que te permitan, que le permitan al empresario ganadero lograr las cosas mucho más fáciles, de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿O sea, simplificar la ganadería? Totalmente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El solo hecho de poder suplementar los animales con selenio, con una fuente estable, por vía subcutánea, una sola vez al año, te quita un montón de trabajo de encima. ¿Qué es ese montón de trabajo de encima que te quita? Bueno, te quita que tengas que estar cargando bultos, te quita que el bulto se solea o se moja, te quita de no estar seguro de que cada animal consuma lo que realmente requiere, porque pues dentro de las vacas, dentro de los bovinos hay estrato social y hay unos que comen más que otros, que golpean a otros, que tienen dominancia sobre otros. Cuando, por ejemplo, usted establece programas de reproducción con biotecnología de la reproducción, programas de inseminación artificial a tiempo fijo o de IATF, como las conocemos, usted está haciendo manejos que le permiten acelerar la preñez de las hembras, de las vacas, y eso, obviamente, cuando tiene un esfuerzo, es mucho menor el esfuerzo que esperar que las vacas vengan en celos solas y estar pendiente de cuando se toma el celo, cuando aparece el calor, y llevar la vaca a la inseminación o llevar la vaca al toro. Mucho más entendiendo que hay variaciones en las vacas, que pues muy probablemente dentro del manejo humano, se nos escapan como, por ejemplo, los celos que comienzan y terminan de noche. Exactamente. Entonces, la idea que está teniendo esta tendencia a nivel mundial es que la ganadería se vuelva una ganadería mucho más eficiente utilizando la tecnología que tenemos hoy, que la tecnología no solamente son aparatos o sistemas, sino también son productos y protocolos, desde el punto de vista de la medicina veterinaria o de la industria farmacéutica veterinaria donde hablamos nosotros hoy. O sea, ahí también podríamos incluir el tema de la prevención más que la curación. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablamos de programas preventivos con vacunación, se vuelve también conceptualmente una ganadería de menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor prevenir que estar tratando animales. Y más económico. Más económico, más eficiente. Pues obviamente, ahí ya tienes la eficiencia del menor esfuerzo. Si yo tengo un plan de vacunación con vacunas reproductivas que cubro la totalidad de los animales de una forma masiva, yo tengo un alto nivel, un alto nivel de inmunidad en el ato y por lo tanto voy a tener un mayor control de los problemas que me llevan a la pérdida reproductiva por vida infecciosa, que es lo que hoy podemos controlar de las múltiples causas de que una vaca pierde una gestación. Entonces, al final, el trabajo del programa de vacunación es un programa de precisión, porque estás usando las vacunas para prevenir lo que te causa el mayor problema y de menor esfuerzo, porque además, con un trabajo al año, o dos trabajos al año, muy probablemente tú mantienes un nivel de inmunidad en el ato que te permite controlar aquellas cosas que son un derroche de dinero dentro del sistema financiero de la finca. ¿Y esto aplica para cada una de las explotaciones, sea tanto carne, leche, levante? Aplica para todo, aplica para todo. Cuando tú empiezas a mirar otras industrias, como por ejemplo, la industria de los sistemas de ordeño, ya vemos hoy que hay robots. Sí. ¿Y esos robots qué hacen? Los robots de ordeño lo que hacen es tener una programación para cada vaca y que sea ordeñada en el tiempo, ¿de acuerdo? Acorde a lo que requiere la vaca. Cuando ves estos sistemas de captura de información que tienen sensores, que tienen chips, cuando la vaca en los sistemas de ordeño que entran al establo y el chip de una vez dice cuál es la vaca, cuál es la cantidad de alimento que hay que darle, si esa vaca tiene otros medidores como los podómetros, si la vaca tuvo mucha actividad o poca actividad, empiezan a haber sensores o empiezan a haber alarmas en el sistema que te dicen hay que revisar esa vaca porque probablemente estuvo en calor o está en calor. o probablemente la vaca no tuvo actividad y te está sugiriendo revísala porque esa vaca muy probablemente está enferma y tú no te has dado cuenta. Entonces la idea de la pecuaria de precisión hoy que probablemente estamos un poquito un paso atrás en relación a la agricultura de precisión es que nosotros podemos tener un control de una población bovina limitada dentro de los límites de una finca con el total control con el conocimiento 24 horas 7 días a la semana y nosotros poder hacer cosas y desde la perspectiva de la terapia o mejor dicho los tratamientos y prevención y tratamiento de las enfermedades también hoy sabemos que utilizar un antibiótico por ejemplo específico para enfermedad respiratoria de una sola dosis es mucho más efectivo que utilizar un antibiótico de los de desarrollo antiguo en donde tienes que hacer 3 y 4 aplicaciones tienes que recoger el animal 3 y 4 veces que hoy lo haces a las 8 de la mañana después lo haces a las 10 de la mañana después lo haces a las 2 de la tarde entonces los tiempos hacen que el antibiótico o el antimicrobiano no trabaje de la forma más correcta porque es normal que uno empiece a alargar los tiempos y esa es una de las principales causas de fallas del uso de los antimicrobianos que no logramos tener las terapias completas con el objetivo de mantener el antimicrobiano funcionando en el nivel que necesitamos pues porque dentro de la finca ocurren muchas cosas y muchas veces es más importante ir a levantar una cerca que colocar un antibiótico a la hora precisa entonces digamos que hoy por hoy incluso desde la perspectiva de los veterinarios para mí es garantía de tratamiento seguro que yo tome un marbocil por ejemplo tengo un animal con enfermedad respiratoria doy una sola dosis a la dosis indicada y ya yo me voy tranquilo como veterinario que visito la finca dos veces a la semana una vez a la semana me voy tranquilo de que tengo el animal tratado completo exactamente porque el tratamiento y no depender de un tercero y no depender de alguien que tiene un montón de actividades también que son fundamentales para la finca si se cae una cerca por ejemplo y pues está la prioridad primero la cerca de cualquier otra cosa en ese momento claro es que en la finca pasan muchas cosas entonces pues todo funciona todo tiene que funcionar al mismo tiempo y muchas veces de nuevo cuando trabajamos terapias bien sea con antiparasitarios bien sea con antimicrobianos bien sea con cualquier otro producto farmacéutico la principal causa de falla de los productos farmacéuticos es la mala aplicación la frecuencia de aplicación y la dosis de aplicación y la vía de aplicación entonces nosotros muchas veces quedamos en manos de las ocurrencias de la finca y no dudo nosotros tenemos mayordomos y colaboradores de la finca que son extraordinarios obviamente pero cuando a uno se le cae una cerca y es posible que se te vayan 50, 20 animales a la finca de al lado ya tú sabes dónde está la importancia entonces toca ir a atender aquello primero y lo que es realmente prioritario va quedando de último de último entonces eso es lo que buscamos hoy con la pecuaria de precisión y con la pecuaria de menor esfuerzo el utilizar productos que nos garantizan ser específicos a lo que estamos usando a lo que estamos buscando antibióticos o antimicrobianos específicos para enfermedad respiratoria el uso de hormonas para los problemas de reproducción asistido de biotecnología de reproducción los problemas vacunales y obviamente todo lo que tiene que ver con ese monitoreo de conocer en tiempo real cómo se está comportando el ato cómo se está comportando el rebaño en términos de sus problemas y ahí es donde parte importante como siempre lo he dicho el análisis de la información es fundamental bueno entonces ¿qué es lo que se va a hacer primero para arrancar con este tema con la ganadería lo primero es entender y asumir de que en la ganadería nada está escrito o sea no está todo escrito eso nos lleva a salirnos un poco del paradigma de lo tradicional y lo hemos venido hablando en otros programas en donde pasar de monta o de reproducción continua durante un año a pasar a monta estacional genera una mejora importante en la tasa de preñez y no solamente eso sino en la selección de vacas ineficientes de identificación de vacas ineficientes es una tecnología de manejo que es muy antigua tiene 30 años o más la monta estacional pero que hoy por hoy si la miramos desde la perspectiva de la pecuaria de precisión si claro yo entiendo y sé que tengo un tiempo determinado para preñar mis vacas sé cuántas entran sé cuántas preñen y identifico y puedo ser mucho más preciso cuáles son aquellas vacas con las que no me quiero quedar aquellas vacas con las que su capacidad o su potencial genético no me lo expresan en las mismas condiciones donde otras sí y eso conceptualmente puede ser pecuaria de precisión bueno AGB Salud Animal ¿cómo contribuye a este tema de poder tener una ganadería más de precisión? como te he compartido en otras oportunidades nuestro eslogan o nuestro lema es con productos de talla mundial para médicos veterinarios y productores de talla mundial nosotros estamos convencidos de que la ganadería en Colombia tiene que dar el paso muy pronto creemos que ya lo está dando vemos cada vez nuestros clientes como mucho más motivados a hacer ajustes dentro de su sistema productivo viendo su finca de una forma mucho más empresarial entendiendo que los programas sanitarios y que los programas de control y prevención con farmacéuticos con biológicos tienen un concepto más allá de que simplemente vacune de hecho toda la semana tenemos conversaciones muy interesantes con ganaderos que tienen inquietudes como estos programas y nos damos cuenta que muchas veces le llega la información muy sesgada con muchos mitos y realmente nosotros lo que le decimos oiga su finca es un mundo particular y su finca requiere un estudio simple no es algo del otro mundo para definir cómo mejor hacemos las cosas de su finca entonces si empezamos de esa perspectiva donde AGV es una empresa biofarmacéutica porque comercializamos productos biológicos y productos farmacéuticos que pretendemos cubrir todas las necesidades de cualquier productor ganadero pues desde esa perspectiva nosotros estamos apuntando a esta ganadería de precisión y esta ganadería de menor esfuerzo en nuestro portafolio tenemos Selenate por ejemplo Selenate LA una fuente de selenio estable que se aplica por vida simultánea y serpienzo para una aplicación nuevamente al año entonces con todos los beneficios que tiene el selenio orgánico y no solo el beneficio reproductivo que es el que todo el mundo conoce es todo el beneficio orgánico que tiene el animal producto de una fuente estable de selenio tenemos productos como marbocil como macrosin que son antimicrobianos específicos para enfermedad respiratoria de una sola dosis uno de una sola dosis de muy corta acción como marbocil y uno de una sola dosis de muy larga acción como macrosin nosotros estamos apuntándole a eso y tenemos en nuestra línea de productos nuevos estamos en proceso de registro de algunos productos que van a ayudar a resolver lo que son esos problemas de todos los días como por ejemplo llevar el bulto de mineral al saladero todos los días desde AGB Salud Animal con productos de talla mundial para médicos, veterinarios y productores de talla mundial entusiastas con el quehacer ganadero en Colombia apostándole a la ganadería estamos presentes en todos los lugares en Colombia que son pecuarios que son ganaderos ahí estamos presentes esto es Empresarios del Campo de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.